Diferentes áreas de trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana, así como ASEU Urbano, entre otros, se manifestaron en paro laboral por incumplimiento al contrato colectivo municipal. Mientras no firme el acta el señor alcalde de la entrega de la canasta básica, como debe de ser en este caso, ya hay un pacto de caballeros donde ellos estaban pidiendo también que nosotros pidiéramos al Consejo y decirle a la población santaneca que disculpen por lo que están viviendo en este momento. No es culpa de nosotros, es culpa del señor alcalde Moreira juntamente con su Consejo Plural. Piden al alcalde municipal que cumpla con los derechos de los trabajadores de la comuna santaneca. Tenemos acuerdos, los ha incumplido. La canasta básica tiene que ser entregada cada dos meses. ¿Cuánto tenemos ahora? Tenemos primero. Ya habían fechas establecidas, no lo hicieron. Entonces no pueden pagar porque deben 200 mil y fracción. No es culpa de nosotros todo el endeudamiento que tiene. También piden a entidades del Estado a que investiguen el funcionamiento administrativo de la Alcaldía de Santa Ana. Pido al señor fiscal de la República de El Salvador que tome cartas en los asuntos de Santa Ana. Que no sea solo en Aguachapán, también Santa Ana. Que vea también San Salvador ya hablando como secretario general de la Federación. No solo son unas alcaldías, son todas donde tiene que averiguar lo que es el fiscal general de la República. Este es un informe especial. Milton Salazar, Telenoticias 21. Gracias por ver el video.